¡Cámara, acción! Acá está Janina, ya podemos decir reconciliado con Diego, ¿no? Sí, mi amor, me encanta. Ellos dicen que nunca se separaron ni se pelearon, pero decidieron hacer esta nota que no la hacen los dos y no habla Janina, no habla Diego La Torre, por ahora no habló al respecto y el título es Con Diego nunca dejamos de tener sexo. Me encanta mi amor, que me muestre todo. Con Diego nunca dejamos de tener sexo. ¡Celo! Algo que había contado acá en su momento, ¿no? Que le costaba el cariño, pero el sexo seguía intacto, 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 por decirlo de alguna manera. ¿Alguna vez pensaste en separarte? Le preguntaba la revista Agente a Janina. Hay tantas separaciones, tantas cosas. Soy un poco tradicional, siento que la gente se separa por cualquier cosa, para mí hay que luchar por mantenernos unidos. Aprendí a chupar la correcta. Diego va a ser siempre mi familia, nada cambió entre nosotros, él no cometió ningún delito y para poner paños fríos dice, solo se calentó con una prostituta. Uf, hermoso. Esta pelea va a terminar mal. Está bien, está bien. Una auténtica Janina. Está bien, está bien. Todavía no se despertó Natacha, debe estar durmiendo. Todavía no leyó la nota de sí. ¡Impacto! Tweet de Natacha Haidt. ¿Quién será la prostituta? ¿Un nuevo cuerno? Por Dios, me da pena, mucha pena que me necesiten tanto. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos!